Música 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 Bueno, hola Saluda Estoy con mi hermana Y estamos en una En un coso abandonado Che esto da miedo Cuidado mime Música Música Los años Que dan un miedo De no imaginarse Ahí la que estamos Tremendo todo Bueno, por allá está la pileta Y yo, no es por acá La salida La salida Así que Estoy saliendo De este lugar Me voy lejos Música 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 Chau.